Y así terminamos la segunda parte de Formar Mito y Formar con este resumen especial de la primera entrega de los artistas con nuevos videos. Veamos, disfrútenos. Te felicito, de repente, si te ocurre dejar el canto, te puedo decir por la parte de... Yo tengo muchas virtudes, te voy a enseñar la producción completa de Gineventura, que valga la redundancia de una producción mía. Te siento como ofendido, como que te quillaste, ¿no? No, 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 no. ¿No te he quillado, no? El puro empleo es lo mejor que hay. Te siento como quillado, como quillado. ¿Quillado? Le tengo una sorpresa a ustedes dos. Yo creo que he visto un diamante en bruto quillado. ¿Qué? De verdad. Le tengo una sorpresa a ustedes dos. Ajá. Y hay un exponente urbano que está causando sensación, se llama la Delphi. Adelante, Delphi. Cuéntale el aplauso del público, está lleno aquí. Vino a ver la Delphi. Delphi. Saludo. Bienvenido. Apágame eso, muchachos, por favor, no me barres. Delphi, Andy Ventura, tú lo conoces. ¿Hola? Claro, claro. Y al señor Silvio Mora. Le pones la espalda a la cámara. Sí, Silvio Mora. Es más, párate aquí, ven. Ven, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ven, Delphi. Delphi, cuéntame, de repente, de repente, ¿qué fue lo que dijo? Que te sientes en la pierna, tío. Oye, no, ahí. Yo voy a pusiarte ahí, ven. Ahí, ahí, ahí. Venga, hermano, fíjese ahí, pero ve acá, ¿qué es lo que pasa? Fíjese ahí. ¡Eh! Fíjese ahí. Delphi, vamos a aprovechar ahora todo, ¿eh? Lo tuyo va a ser aparte, vamos a aprovecharlo todo. De repente, sale la Delphi y se promociona como el primer homosexual, ¿verdad? Que canta, es Dembo lo tuyo. Dembo. Háblanos de eso. Tú sabes que en cada género hay algo diferente. Yo quise hacer la diferencia en el género del Dembo. Ajá. John Dietricho me dio la oportunidad para presentarme así y nadie, el público me ha aceptado. ¿John Dietricho fue? Sí. ¿Es porque te introdujo? Sí. ¿Eso fue? ¿Te lo introdujo John Dietricho? No, no. No, me introdujo en la música. En la música. Esa relación se da por intercambio. Agárralo más para arriba que sea. ¿Eh? ¿Cómo así por intercambio? Por intercambio, o sea, si fue con John Dietricho, o sea... O sea, tú lo asesoras él con la imagen y él te asesora musicalmente. No, no. No, no, realmente... ¿Por un monstruo? Generalmente, todo el mundo sabe, yo trabajo en un bar a donde él iba con Milka. ¿Cómo? Que era al lado de la casa de Milka y ahí tratamos... ¿Un bar de qué? De bebida. Ah, de bebida. Ajá. No del género, no de monstruo, como es famoso. No, y los miércoles eran de stripper y los viernes de show de travesti, pero él iba... ¿Y qué tú hacías? ¿Stripper y travesti? Ah, no, animal. ¿Animal solamente? Sí, entonces... ¿Nunca está vestido de nadie? Claro, yo me he vestido. Ah, ¿de qué? De mujer. Ah, ¿de mujer? Claro. Mira, no cogelo más para arriba, como lo cogí así, que te gusta cogerlo. Como lo cogí así. Mira... Mira... Yo puedo hacer una pregunta. Dale, dale, dale. En los shows tuyos, ¿tú te viste así, normal, o te viste de travesti? Realmente, en cada show yo hago cosas diferentes. Hay días que yo salgo de mujer, hay días que salgo de barroja. Como amaneca, sí. Claro, como tenga los ánimos ahí. Delphi, hay una canción que tú tienes que se ha pegado mucho, pero que es muy plebe. Hay necesariamente que tienen que ser tan plebe las canciones. Tú sabes que para uno introducirse en el público de aquí, a veces, más en el género del nembo, uno tiene que ser las canciones con doble sentido. Sí. Para que la gente te acepte más rápido. Ya ahora yo vengo con canciones más limpias y con más cosas, pero esa era la idea, que la gente le encuentre doble sentido. Ok, si ustedes observan, por favor, el señor Silvio Mora como que está un poquito como inclinado para acá. No, 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 dale el micrófono a él. No, no, ¿qué pasó? Está como inclinado para acá. Ahora, yo quisiera verte a ti haciendo el pasito del cocoró. No, no, yo no. ¿Tú no oído el tema que él tiene? Sí, yo lo veo muy bueno. ¿Cómo es el pasito del cocoró con la mano? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, 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 hazme el favor. La mano. No, 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 no. Estamos en cocoró. Aunque tú sabes que yo lo hacía en forma de varón, que era así. ¿Quién? Yo en distrito. Oye, no hay forma de hacer cocoró que no sea del auto. ¿Tú quieres ver que no hay forma para un hombre hacer esa vaina? ¿Eh? Dale, dale. ¿Cómo es la vaina? Yo lo hacía así. Estábamos en cocoró. Se ve ahí masculino. No, no, no. Es porque ahí no hay swing. Es con la muñeca. Mira, si lo sabes. Es que no me dejan. No, porque el swing es así. Cántamelo. Estamos en cocoró. Cocoró, cooró, cooró. Delphi, si tú fueras a dedicar esta canción, ¿cuál es la canción que tú vas a cantar ahora? Yo voy a cantar ahora una canción que está muy pegada, Goza a Goza. Que es una versión brasileña, pero versión dominicana ahora. Si tú fueras a dedicársela a uno de ellos dos, ¿a cuál tú preferirías dedicársela? Bueno, yo se la dedico a los dos. ¡Ay! No quieres problema. Bien. Pero de tu tipo, ¿cuál es tu tipo? El que más jala, ¿no? ¿Eh? El que más jala. El que más... ¿Tú sabes qué? Espérate, no, no. Mira, tú sabes, la Delphi he querido en todo tipo de público. Yo ando con un CD de la Delphi. Sí. Encendido. Claro, ya. Y quiero... ¿Cómo es? Tú sabes que me lo voy a vivir. Lo mejor que hay es estar seguro y saber realmente lo que tú eres. Yo lo sé. ¿Tú sabes? Claro. ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes?